El Centro de Justicia de Santiago fue el lugar de encuentro que congregó a jueces de todo el país, representantes argentinos, fiscales y abogados, y que permitió el intercambio de experiencia de todos quienes forman parte de la Administración de Justicia. En la ocasión, el vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces, el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, destacó la importancia de una justicia integral e integrada en un proceso de cambio de paradigma desde el punto de vista de la justicia. El cambio de paradigma va en que necesariamente tenemos que realizar nuestras actividades con una mirada y con una actividad distinta, dejando atrás esos viejos esquemas que teníamos antiguamente en cuanto a la impartición de justicia fundamentalmente. Entre los expositores destacó la presencia de Víctor María Vélez, juez de Cámara en Córdoba y presidente de la Federación de la Magistratura de Argentina, quien traspasó la experiencia de los jueces trasandinos en instancias como los juicios de jurado, una exigencia de la Constitución Argentina, y a la vez destacó la preparación y estructura de la justicia chilena. En el plano del derecho penal, a mí me llama mucho la atención y me gusta cómo está estructurado el sistema acusatorio, donde claramente la figura del juez es imparcial y donde se ha brindado autonomía al Ministerio Público y a la Defensa, lo cual también contribuye a la independencia del Poder Judicial. La instancia sirvió además para destacar la importancia del intercambio de información entre los principales actores de la justicia de los 19 países de Latinoamérica que conforman RedLag. La cooperación jurídica internacional, por ejemplo, es un tema apasionante, pero la veo una exigencia de la comunidad jurídica internacional. Hay temas en los cuales, por ejemplo, seguimos con legislación antiquísima que regula, en uno de ellos me voy a referir, los exhortos internacionales, por ejemplo. Es una oportunidad que se ha generado para que jueces, fiscales, defensores, abogados, estudiantes de Derecho puedan, primero, discutir sobre temas de contingencia. Las conclusiones del encuentro permitirán entregar herramientas para mejorar la labor de todos los actores de la justicia.